Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Soy el Capitán Mololo. Acabo de terminar de grabar la siguiente misión que tocaba y solo he grabado la música y no la voz ni el sonido del juego. Así que estoy a punto de repetir una de las misiones más largas del juego consecutivamente. Por ese motivo, resumiré los diálogos en lugar de leerlos exactamente. Intentaré pasarla tan deprisa como sea físicamente capaz. Sin más preámbulos, pasamos a repetir la misión titulada... Un paso entre las estrellas. Porque esa no la hemos saltado. Porque no se puede hacer. Porque si no va uno con amigos, no hay quien se lo pase, así que me lo he saltado. Vamos a hacer esta otra. Reply. Almirante, hemos descubierto que la estación cerca de... Hemos descubierto una estación espacial en un sistema solar cercano a la esfera Dyson. Esa estación controla la habilidad de la esfera para saltar a otros puntos del universo. Utilizando un montón de partículas omega. Si permitimos que lo haga, los bots se nos van a colar donde quieran. Y además, al transportarse, deja detrás un volondrío de partículas omega que se cargan la capacidad de saltar a warpen en esa zona. Así que hay que ir al sol de ese sistema solar, que es donde está la estación especial espacial, escudada del sol, y ir allí a evitar que todo eso pete. A cambio, te vamos a regalar una pieza del paquete de regalicos Solanae, que si los juntas todos te dan un poder adicional especial. Como todos los sets. Aquí solo hay tres y el set es de cuatro, porque el cuarto, el Solanae Overcharge Warp Core, te lo dan si te compras una nave con moneditas de la naranja de la tienda Lobby. Que eso como se hace, cuando tienes moneditas de la tienda Lobby, le dice botón derecho a usar, te abre la tienda Lobby y buscas la nave que tiene el Warp Solanae. ¿Cómo se llama la nave esa? No tengo ni la más remota idea en este preciso instante. Así que vamos a repetir la misión, la vamos a aceptar, nos vamos a transwarpear hasta la misión, y vamos a proceder a evitar que la esfera Dyson de Solanae nos arruine la existencia. ¿Cómo? Iniciando un paso entre las estrellas. La 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 Un paso entre las estrellas Derrota la monstruosidad de Reston con cualquier monstruosidad equipada como... Ah, es que están mis queridos jugando al Minecraft Dungeons ahora mismo. Bueno, aquí estamos, la discoteca. Solanae, hay que hablar con la jefa táctica de aquí. Esta señora de aquí. Hola, señora jefa táctica. Hola, ¿qué tal? Sígame usted, para hablar con el jefe. Sí, señora, sí. ¿Dónde está el jefe? ¿Dónde está? Estaba por aquí. Si no recuerdo mal. ¿Vienes, no? Sí. ¿Qué te ha dicho la señora? Ahora no lo cuenta, ahora no lo cuenta. Venimos aquí a hablar con el jefe. Están aquí todos los... La jefa de los Klingon que están aquí ayudando. El jefe de los... De los Federatas que están aquí ayudando. La jefa... Y esa señora de ahí. Que nos viene. O sea, y este es el Romulano que hace coordinador de todo. Hola. Todo lo que acaba usted de contar al principio de la misión. Por eso mismo, pero otra vez. Tiene usted que ir a la estación espacial. Pesa para evitar que la esfera de Solanae pete. Hemos mandado a Tuvok ya. Pero se le ha roto la nave. La nave suya, que es la USS Dyson. Se ha tenido que apartar para arreglarse. Y se ha quedado Tuvok allí encerrado junto al Dr. Eric Cooper. Que es el fricazo, ese repelente. Que estaba cuando luchó usted contra los Borgi y los Undini al mismo tiempo en un planeta. ¿Se acuerda usted? Ah, sí, me acuerdo yo del friki ese que me da tanto asco. No por friki, sino porque me da asco y ya está. Vale, pues ahora escuche usted la señal de auxilio de Tuvok. Baja la música, por Dios. Vale, venga, baja la música. ¡Oh, Dios mío! Estaba yo aquí arreglando la nave esta. Intentando romper la estación espacial para que no pudiera la esfera Dyson de Solanae. Los bots no la puedan robar para teletransportarla por ahí y conquistar la galaxia. Y lo que ha ocurrido es que se me ha roto la nave y se ha tenido que ir. Y me quedo aquí encerrado con el otro y vienen los bots a matarme. ¡Socorro, socorro, por favor, por favor! Vale, pues vamos para allá. Va a haber que ir, ¿eh? Va a haber que ir a salvarlo. Sí, pero mi nave correrá peligro al ponerse junto a un Sol. No podrá sobrevivirlo. No podrá sobrevivirlo. No pasa nada. Te vamos a poner un cacharro especial que te va a escudar tu nave del Sol temporalmente y lo que aguante. ¿Vale? Habla con la jefa logística para que te lo ponga. Voy. Hola, jefa logística. Hola, Chencho. ¿Estabas aquí? Yo estaba aquí todo el rato. Estamos aquí todos. Sí, señor. Hola, voy a instalarle a usted un coso para que la nave no explote cuando se queme. Vale. Para que no se queme. Uy, los bots. Qué malos son los bots. Que no son los borg. Son los bots. ¿Eh? Que quieren ir ahí para mover la esfera para hacer eso y tal. La Villa Manolitos, cuando le deje a usted allí, se tiene que venir a ayudarnos. Porque hay una flota de los bots que está intentando destruirlo todo y que va camino de allí. Entonces, la Villa Manolitos tiene que dejarle a usted en la estación espacial y entonces se pira. Se queda usted allí solo para salvar a Tuvok y al científico ridículo ese. Vale, pues nada. Que así sea. Estamos listos para irnos cuando quiera, capitán. ¿Me acabas de llamar por el pinganillo cuando estabas ahí? Un poco sí. No me parece ni medio normal. Si estabas aquí mismo. Bueno, ¿y qué? Nos vamos. Este es el sol. Eso es la batalla. Como podemos ver, se están pegando de lo lindo. Se están pegando mogollón. Y aquí llegamos nosotros. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Vamos a morir. Que no, que no, que aguantaremos muy bien. Ya verás. Vamos para allá todo lo deprisa que seamos capaces. Capitán. ¿Qué? Se está desviando usted. Tengo que coger esto de aquí. Pero es que nos vamos a matar. Nos quemamos, ¿eh, señor? Estamos quemando. Ya será menos, hombre. Ya será menos. ¿Eh? Es que está usted cogiendo mierda de aquí, del sol este. Y nos vamos a morir y a chicharrar. No pasa nada. Tenemos prisa. Va a morir gente. No, pero no tenemos tanta prisa, hombre. Como para no pararnos aquí a recoger una porquería. Una porquería que flota aquí en el espacio. Nosotros la recogemos porque estamos limpiando la galaxia de porquería tirada por ahí. Vamos a para allá. ¡Tubo! Pita, 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 tubo. Dice ahí, llamar, encontrar a la estación, volar a la estación y llamar a Tubo. Tubo, estás ahí. No podemos hablar con ellos porque se han desalineado los radares de comunicación. De repetidores. Bueno, pues vamos a alinear los radares de comunicación. Me gusta esta canción. Esta sí. Vamos a alinear los radares de comunicación. ¿Veis que estaban desalineados y los alineo? Es verdad. Alineando los satélites de comunicación. Se nos está rompiendo la nave, señor. Arreglando los satélites. He arreglado ya dos satélites. Acabamos de perder la velocidad de agua. Estamos friendo vivos. Pero yo arreglo los satélites. Para hablar con Tubo, que en vez de teleportarme abajo, llamarle yo desde abajo directamente. ¿Quién sabe lo que he venido? ¿Dónde está el otro satélite? ¿Dónde está el otro satélite? No lo veo ahora mismo. ¿Dónde están por aquí? Porque ese satélite vale para bloquear las llamaradas solares. No se frena. ¿Hemos echado al tonto bastante, señor? Sí. Gracias. Vale, ya me atuvo. ¡Socorro, por Dios, que nos matamos! Vení a ayudar. Capitán, la nave sufrirá daños irreversibles si nos quedamos tan cerca del sol. Nos retiraremos, la repararemos y nos iremos a la batalla hasta que nos diga usted. O sea, hacer eso. Vale, venga. Son muy obedientes. ¿Estáis viendo Starter Prodigy? Saludos, soy el almirante Tubo. Tengo mucho de lo que hablarle a usted, que básicamente es repetirle todo lo que acabamos de decir. Vale, la he tocado contigo otra vez. Bueno, ahí está el capitán de la nave en la que he venido yo, intentando abrir la puerta para que recorramos todo, lleguemos a los controles y desactivemos este cacharro y lo mandamos a la porra para que la estación espacial nos sirva para mover la esfera solana. Y hay unos sistemas de defensa que si se encienden las vamos a ver canutas, aunque algunos los he activado y nos están defendiendo. Pero si nos ven nos van a matar, los sistemas de defensa. Y vienen voz a patadas que nos quieren matar también. Pues ahora, pues vamos a hablar con el capitán de la nave. No me puedo mover. Es como había enganchado con una lámpara que había en el suelo. Hola, señor capitán de la nave. Hola, ¿qué tal? Mira, me he despistado hablando contigo y me han matado. Bueno, todavía no, ahora sí. Oh, me han matado por despistarme hablando contigo. ¡Oh, Dios mío! Se está haciendo invisible. Sin vergüenza. Se ha hecho invisible y no soy capaz de identificarlo y localizarlo. Será cobarde y rata. Es un cobarde y un rata. Vigilarme la espalda y si ves a los bots, disparamos al matar. Este señor está muerto. Lo escaneo. Parece ser que está muerto. Este señor lo ha matado. El sistema de defensa de la nave. El sistema de defensa de la nave se lo ha cargado. A este no se le puede ayudar porque está muerto. Y yo no soy médico, además. Soy ingeniero. Abrimos la puerta. ¡Socorro! ¡Oh, Dios mío! ¡La, la, la! Vamos a intentar romper este atiente. Siete, siete, siete. Ahí vamos. Seguimos por aquí. He visto mucha sangre y tal. Lo estoy pasando mal, dice el señor. Pero yo paso de él. Me suena que cuando grabé esto hace como cinco años por primera vez me pasó exactamente lo mismo. Se me fue a la porra de la grabación y la tuve que repetir. La hice a todo correr. Me quedaré aquí mientras examináis el generador de energía que hay que activar para que nos permita desactivar las cosas que queremos desactivar. Vale. Activo. Y ahora viene el otro. Y mira. ¡Hola! ¡Uy, Dios mío! Tenemos que jugar al Simón. Ahí en el centro nos ponen un símbolo y tenemos que correr por las consolas y ponen el mismo símbolo. Y tenemos que hacerlo tres veces en menos de 20 segundos porque si no la estación nos va a asesinar. No me la dejan saltar. Mira, están pasando todo el Minecraft Dungeons sin mí, mis niños. Vamos para allá. Vamos a probar. A ver. Activamos una consola. Y nos dice... ¡Uso el amarillo! ¡Oh, Dios mío! Teníamos que haber empezado por otro color. Ya la has fastidiado. Ya había un... Ah, claro. Es que ya había un coso en el centro de un color que era por el que tenía que haber empezado. ¡Ay, claro! Ya me he cargado los dos. Ahora tengo que volver a intentar. No, ya lo puedo hacer. ¿Se ha acabado el plan de mamavidad? Sí. Nos hemos saltado a jugar al Simón. Deja que al sistema. ¡Madre mía de mi vida! ¡Oh, los bots! Vienen los bots a matarnos. Nos quieren matar los bots. No quieren ver cómo vienen. Y eso es su abuela. Soy la abuela de los bots. Poneros pijamita. Bueno, sigamos. ¿Qué os cuesta porquería que se le ha caído a alguien? ¡Uy, los bots vienen en camino y nos quieren matar porque hemos desactivado las defensas al encenderlo todo! ¡Oh, Dios mío! ¡Los bots nos quieren matar! Deja de... ...para hallarte. Tienes que venir conmigo para ayudarme a desactivarlo todo. Tú vos dices que nadie conoce esta tecnología mejor que tú. Cooper Creveti. Puedes hacer esto y lo vas a hacer por mis santas narices. Vamos para allá. Si intentas, ¿qué? Dice. También están discutiendo. Ah, mira. Ya lo ha hecho. ¿Qué quería hacer? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Quieres acabar ya? ¿Qué te ha dado? He conseguido algo. Ahora podemos activar algo de defensa. No sé si activar los rayos o activar los zánganos. ¿Qué preferimos activar? Mira, los rayos se disparan al azar. Y hay que empujar a los malos para que los maten. Y los zánganos atacan a todo el mundo, incluidos nosotros, pero también a los malos. Así que te voy a pedir que activen los zánganos. Pues ahora yo espero aquí y vosotros os adelantáis. Vamos para allá. Eso son todos los malos. Esta puerta no es. Pues no se abre. Pi. Hola, bots de la sala de seguridad. Vengo a dispararos con un rayo. Este cañón me gusta un montón. Y me mola mogollón. Y me parece que luce... Mirad, es precioso. El cañón en sí es precioso. En cuanto tenga modificadores de equipo para subir de nivel equipo, voy a coger este rayo y lo voy a convertir en un rayo de supercalidad dorada. Y va a ser en mi arma. Estoy encantado con él. Por bonito, ¿no? Vienen más un comandante es vos, que son las abuelas. ¡Ponero bufanda! Pero si es verano, por Dios. Estamos a 20... Estamos a 50 grados fuera. Hay un sol. ¡Que te pongas bufanda, he dicho! ¡Me cago en dios! Tenemos que seguir adelante. ¡Come de albóndigas! Otro de esos, fuera. Te rompas ya, te calles. Me dejes en paz. ¡Vamos, Tubo! ¡Corre por... ¡Corre! Tengo mucho trabajo que hacer. ¿Estoy volviendo para atrás? No, muy bien. ¿Qué? ¿Qué hay que pegarse con alguien? No, me han muerto. Otro muerto. Estos muertos son las mismas del principio. Tú no estás. ¡Chinchuete! Por aquí está cerrado. ¡Oh, no! Es el boss que había aquí hecho invisible, que mató al capitán amigo de Tubo. ¡Cobarde! Ah, ya te he matado. Podemos seguir. ¡Uy! Se rompe todo. ¡Doctor! ¡Doctor Friki! ¿Cómo se encuentra usted? Estoy bien, estoy bien. No, los boss no pueden entrar porque está la puerta cerrada. Vale, vale. Que hay un señor que se ha muerto tanto que ha atravesado el suelo. Ah, el capitán. Se ha muerto tanto que ha atravesado el suelo. Es mejor poner un escudo alrededor de la siguiente puerta antes de abrirla. Vale, le he puesto un escudo y ahora lo abro. ¿Por qué hay que poner un escudo antes? Por un motivo muy sencillo que vais a ver a continuación. Parece que ahí fuera solo está el vacío espacial. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué vamos a hacer? Porque está roto eso. No sé si veis ahí el agujero. No lo veis porque estamos escudados. Esperamos a Cooper. Ya viene Cooper. Pero tenemos que irnos todos juntos. Bueno, Cooper. ¿Qué hacemos? Oh, pues es que eso está roto y da el espacio. Pero aquí hay unos trajes ambientales. Vamos a ponernoslos. Venga, va. Vamos a ponernoslos. Doctor, ¿está preparado para ponerse su traje? Ah, no, no. Soy un cagao y un ridículo. Y no me lo quiero poner. ¿Yo me he puesto el mío? Doctor, ¿se quiere usted quedar aquí solo cuando vengan los bots? Venga, hombre, por favor. Vale, vale, ya voy, ya voy. Me pongo el traje ambiental yo también. Aquí así. ¡Tukis! Ya tengo puesto el traje ambiental. Ala, ponte el tuyo. Tío ridículo. Venga, tú puedes. Nos vamos aquí. Al espacio espacial. Salí al espacio espacial. Pon. Madre mía. ¡Oh, Dios mío! Puedo hacerlo, puedo hacerlo. No quiero morir carbonizado en el espacio espacial. Solar. Nay. Volamos hasta el otro lado por el puentecito este, que es un túnel. Esto es un pasillo. Se ha roto. Oh, Dios mío. Hay un montón de basura ahí enfrente y no la podemos hacer nada con la basura. ¿Qué vamos a hacer? Va, pues ya sé. Ahí hay un traje. Ahí en un lado hay un traje antiguo con minas de mortero. Y en otro sitio hay un repetidor de no sé qué. Entonces, váyase usted al traje que tiene el mortero y yo activo el disparo desde el otro punta del bujero con el repetidor de cosas. Vale, vale, vale. Coja usted las cargas del mortero, tráiganlas y póngalas y luego las activo yo a distancia. Ah, vale, vale. Voy, voy, voy. No le había entendido. Es que me he explicado mal la primera vez. Vamos aquí. Pues ponemos. Sube el volumen del juego un poco. Volumen overall. No, no cambia. El del volumen, el voz. Media player. No sé, me da igual. Aparte sé para que pueda explotar las bombas. Ya me aparto para que las explote usted. Venga. A reventarlas. ¡Pum! Ahora vamos a la puertecica. Vamos a abrir la puertecica. Vamos a abrir la puertecica. No se abre la puertecica. Fuera de la puertecica. Fuera de la puertecica. Hay tres pernos por fuera del pasillo que si los quitamos abre la puertecica. Vaya usted a quitar los pernos que nosotros estamos ocupados no haciendo nada. Vale, vale, ya voy, ya voy. Aquí estamos. Quitamos el primer perno. Quita el perno. Perno quitado. Vamos al siguiente. Vamos a abrir la puertecica. Vamos a abrir la puertecica. ¿Qué ha pasado? Vamos a abrir la puertecica. La puertecica. Y eso ha sido. Vamos a abrir la puertecica. Una canción de Mololo. Y ahora procedemos a la puertecica. Le queda un poquito todavía para abrirse. Un tema de Burbácaras y Elvis Costello. Que escuchamos a continuación. La puertecica. No se quiere abrir. Porque no consigo volar hasta el perno. El doctor Cooper y yo le esperamos en el interior. Vamos para allá. Se me va. Se me ha pito. La inercia espacial. Pon. Allá. Ahí mismo, Mololo. Tú puedes. Ahora ya estamos aquí. Jo, ha costado, eh. Pon. Ahora ya no quiero el traje para nada. Piku. Se podemos seguir. Vamos, chicos. Podemos seguir. Vamos, chicos. Podemos seguir. Hay que irse de aquí. Nos vamos de aquí. Alguien ha cerrado las puertas. Qué mal rollismo. Más grande. Creo que se están activando las defensas de la nave. Oh, Dios mío. Nos disparan y nos matacionan. Y ni siquiera las podemos ver. Están ahí arriba. No hay tanto drama. Menos drama. Menos drama. ¿Dónde están? No las veo. ¿Es más ya? Sí. Alá. Sí, sí que hay. Hay que seguir avanzando antes de que se activen más defensas. Muy bien. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Vamos para allá. Correcto. El hilo musical de la nave está que te cagas, ¿eh? Y ahora pasa esto. Chacafo. Oh, Dios mío. Hay que estar solo a la sombra porque si no, no desintegra el rayo ese. Que es el sol. Que nos da. Si estamos a la sombra de las consolas no nos mata. Pero si no estamos a la sombra de las consolas nos mata. Vamos a esperar aquí un segundo. A que no suene la alarma, ¿eh? Qué barbaridad. Está cabreado el sol. Este está cabreado, ¿eh? Está cabreado. Mira, mira, mira qué mal humor. ¿Qué pasa ahí dentro? ¿Me cago un día? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué puñeta? ¿Qué? ¿Qué puñeta acaba de pasar ahí? ¿Qué puñeta ya? ¿Qué? ¿Qué? Mal humor tiene. El sol este está súper, súper, súper de mal humor. ¡Hala, ya ha cerrado usted! ¡Qué bien lo hace usted todo! ¡Ah, qué bien ha cerrado eso! ¡Algo alucinante! Veníos conmigo por aquí. Que entonces se habéis quedado pillados ahí. Y me habéis faltado todo el resto de la misión. Venga. ¿Estamos bien? ¿Me seguís correctamente? Si no sabéis enganchar ningún lado. Ni nada. Podemos seguir. La, 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 la. La, la, la. He llegado hasta aquí. Hay que arreglar estos paneles de control. Desactive el escudo. Y fusione usted todos los cables que hay en los bujelos. Intentando que no lo maten los rayos. Si es posible. Estoy en ello. Estoy en ello, ¿eh? Quizá no lo han notado ustedes, pero estoy en ello. Vamos a ver. Este es el sol que sigue cabreado. Están redirigiendo la energía del sol aquí. Para distintas funciones de la estación espacial. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hala! Ya ha arreglado usted el coso. Muchas gracias. Muchas gracias. Estuvo. Muchas gracias. Ha arreglado usted el coso maravillosamente. Reactive los escudos. Reactive los escudos. Y ahora hay que activar los controles de la estación espacial. Activando controles. ¡Hala! Ya está. ¿Qué bien funciona el programa de desactivación? Detecto algo curioso. La energía del portal frente a nosotros está creciendo. Parece que se esté activando. Efectivamente. Porque la estación espacial está programada de manera que si la desactivas y la mandas para que se estrelle contra el sol, se activa ese portal inevitablemente para que se pueda evacuar. Mientras discutimos con esto, vamos a coger el coso este de Delta. Oh, hay tecnología iconiana en la esfera de Solanae. Básicamente está todo, todo, todo es tecnología iconiana toda. Gracias. Resulta que si desactivamos la estación para que se caiga el sol y se queme, se activa el portal y entonces los bots podrán venir. ¿Qué vamos a hacer? Solo podemos activarlo. Hay que apagar la estación porque si no, nos vamos a morir. Y lo van a venir los bots y van a teletransportar la esfera Solanae. Y como no lo podemos permitir, mejor abrir el portal y pegarnos. Ojalá hubiera encontrado un modo mejor de hacerlo. Les he fallado a los dos. No se en paranoie usted. No había otra opción. La habríamos encontrado. Un momento, nos llama alguien. Aquí tuvo. Aquí el jefe de ingeniero Tecarán de la USS Dyson, que es la nave en la que vino usted originalmente y se rompió, que la hemos arreglado ya. Y hemos venido a salvarle. Se ha activado el portal y ahora podemos comunicarnos. ¿Los transportamos a ustedes? Sí, por favor, saquenos de aquí ahora mismo. Pero estamos listos para transportarnos. ¡Ah! ¡Oh! ¡Adiós tubos! ¡Ah! ¡Oh! Esfera Dyson, transportenos a los tres. No pueden fijarnos. No puedo fijarlos. Tienen que salir de la zona en quemación. Esa zona está quemacionándose y tiene usted que salir de allí. ¡Oh, Dios mío! Síganme corriendo para que nos quemacionemos menos. ¿Esta puerta se abre? No. Síganme corriendo para que no nos quemacionemos. ¿Esta puerta se abre? No. Por aquí que hay una puerta abierta. ¡Vamos, vamos! Corran, corran, por favor. ¿Me siguen ustedes sin engancharse en la puerta del pasillo? Sí, muy bien. Hay que escapar, hay que escapar. ¡Ah! ¡Corre, corre! ¡Mamá maría, mamá maría! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! Y la estación se cae al sol y se carboniza. Como esta sala, que es la del sol de antes. ¡Ah! ¿Por qué hay distinto el mapa ahí? Mira el mapa. Esto es la ventana, ¿ves? Aquí está la ventana. Esto es el sol que pasa y estos son los tres pilares que hacían sombra. ¡Ah, es verdad! Venga, vamos, corre. ¡Ah, los vapores! Esto me hidrata en la piel. ¡Ah, qué suave me ha quedado el cutis! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, se me encrespa el pelo! ¡Ah! Ya podemos teletransportarnos. Teletransportanos. ¡Adiós! Y ahora estamos en la USS ESA, Dyson, que es igual, ¿veis? Está hecha de tecnología de aquí. Es una nave que hemos cogido del referente. Eso es un dreadnought de los bots que se ha colado por el portal. Y esta es la USS esta, que tiene tecnología iconiana dentro. La hemos hecho con tecnología iconiana que hemos robado del portal. Somos unos sinvergüenzas. ¡Oh, Dios mío! Tenemos que evitar que los bots... Tenemos que evitar que los bots salgan de aquí. Vamos deprisa hacia allá para pegarnos con unos bots que hay en la puerta. Y luego hay que seguir al dreadnought ese, al destructor, por allí. ¡Venga, vamos, vamos! ¡Deprisa, deprisa! Hay que matarse con esta gente. ¡Oh, cómele los escudos! ¡Oh! Hazle un pulso de feedback. ¡Echale un pulso! ¡Echale un pulso, dice! ¿Qué más sabe hacer? ¡Lánzale rayos fuertes! ¡Pañao, pañao! ¿Queda otro o no? Sí, ese de ahí. ¡Arreglémonos! Porque sí. No estábamos rotos, señor. ¡Da igual! Operaciones tácticas. Modo de combate estilo táctico. Para pegarse. ¡Qué violentos somos! ¡Qué violentos! Ahora ya hemos vencido a uno. Queda otro ahí. ¿Hemos vencido a dos ya? No sé. Han explotado... ¡Hemos matado cuatro o cinco de estos ya! Ahí hay otros. Ahí hay otros dos. Venga. ¿Qué ha pasado? ¿Qué han hecho? ¿Os han lanzado un romper el espacio de esos? Pues yo también tengo, mira. Pero yo además le fijo con un rayo de tractor mientras, para no se puede alejar de la grieta. Ahí está. Fijaos con un rayo de tractor y con un agujero en el espacio ahí, en su propio culo. ¿Y esto qué hace? Patrón de ataque tubo. Pues ahora, lo activo. ¿Y esto qué hace? Barraje sincronizado. Sincroniza el barraje. Venga. Y pégale más y te actifica. Y... Comer los escudos. Y... Escudo metafásico. ¿Y esto qué hace? Desestabilizar rayos de protones. Pues ahora, eso. Y un rayo más fuerte. Impulso... Le echamos otro pulso. Y otra vez en modo táctico. Ahí en todos los morros. Mira. ¡Pum! Y ahora su amigo. Y ya está. Y ahora hay que hablar con Tuvok. ¿Y qué nos dice Tuvok? Cuando se nos pase la verde roja. ¡Oh, Dios mío! Ya no hay más voz aquí en la zona esta. Lo que tenemos que hacer es entrar por ese portal que no sabemos a dónde da. Para poder luchar contra el Dreadnought y que no haga algo que va a hacer al otro lado. Que sabremos ahora. Por supuesto que tienen planes muy malos. Vamos para allá. ¡Oh, Dios mío! Estamos en el cuadrante Delta. Pero, sin embargo, estamos dentro de una esfera Dyson que no es la misma de Solanae. ¡Ah! Y aquí detecto una nave de la Ruta Estelar, la USS Gold. Eso quiere decir que esta nave es la que entró a explorar la esfera Dyson que había en el sistema Genolan, que no es la misma de Solanae. Es una que descubrimos muchísimo tiempo antes, que descubrió el Enterprise D en una misión en la que conocieron a Scotty, pero que luego ha cogido y se ha desplazado hasta aquí. Y se ha traído a la USS Gold que le estaba investigando. Bueno, ¿y cómo están los de la Gold? No lo sabemos. Habrá que ir a hablar con ellos. Eso ha ocurrido en la última semana. No ha ocurrido hace 50 años. Parece que los malos no les han disparado a los de la Gold. Ah, ¿por qué puede haber sido? No lo sabemos. Ahora lo sabremos. Frena aquí. A llamar. ¡Ay, Dios mío! ¡Meno mal que viene! ¡Ay, llevamos una semana aquí! Estamos a 50.000 años luz de donde estábamos originalmente. Se nos ha llevado la bola esta. Luego han venido los Boz, pero no nos han matado. No nos deben de considerar una amenaza. ¡Oh, Dios mío! Dios mío. Vamos a transportar a un ingeniero a la Gold para que la arregle. Y a continuación vamos a ir a hablar con los Boz. A ver si podemos hacernos chaleados y no matarnos ahora para salir de aquí y no tener movidas. Hola, señores. Queremos hablar con... Me has cogido con el rayo tractor sinvergüenza. ¿Qué estás haciendo? ¿A qué juegas? ¿A qué juegas, payaso? Quita el rayo tractor. ¡Los Boz se mueven hacia la puerta! Espera. ¡Tu Boz! Pregúnteme lo que sea después. El doctor, los escudos no... ¡Ah, Dios mío! No eres de verdad el doctor friki repelente. En realidad, soy un undine de la especie 8472 que lo sustituyó durante la misión en la que ustedes fueran a luchar contra los Boz y acompañados de él y ayudarle. Y entonces llegamos nosotros y nos pegamos con ellos. Pues cuando aprovechamos para matar al señor es lo sustituido y estaba haciendo todo lo que me ha dado la gana en la estación espacial todo el tiempo desde entonces. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! Capitán, hay undine fuera de la esfera que activa en sus armas. La nave de los mamíferos está... Se ha portado mal. Arma todo. Ah, hay que destruir todas las criaturas y luego volver a por los mamíferos. Hay que matar, matar, matar. ¡Bum! Esos son los Boz que han sido matacionados. ¿Y quién los ha matacionado? Preguntaréis. ¿Quién los ha matacionado? ¡Dios mío, Dios mío! No he sufrido daños, pero corremos peligro porque ese señor está infiltrado y a saber cuántas cosas malas ha hecho. Y mientras tanto vienen un montón de undines a matarnos. ¡Oh, Dios mío, Dios mío! No pasa nada, vamos a luchar con ellos. ¡Qué feas son estas una vez! Si se pudieran poner que el casco sea más clásico de la federación, a lo mejor no me importaba tanto, pero así el casco este así de mármol me raya, me gusta, me raya. Ese Star Trekiano es iconoso y tal, pero no me gusta a mí. Bueno, pues ahora nos vamos a pegar con esos de ahí abajo. Vamos a tirar aquí ahora media hora pegándonos con los... Media hora pegándonos con los undines, ¿eh? Si os parece bien. Hay que matar a tres oleadas de undines. Pues venga, primera oleada de undines. ¿Estáis viendo Star Trek Prodigy? ¿Lo habéis visto? Han puesto los diez primeros episodios en español doblados en Nickelodeon. Si tenéis el canal Nickelodeon todavía podéis entrar que los andaran repitiendo. Y si tenéis una plataforma en la que os grabe las cosas o que tenga las series de eso en demand, seguro que podéis ver los episodios de Discovery, de Prodigy, de Star Trek Prodigy. Mola un montón. Y además ocurre que el calvo con gafas que trabaja conmigo aquí en los videos estos es el traductor de doblaje de Star Trek Prodigy y le ha pasado eso. Está muy contento. Está muy orgulloso para él. Un gran avance profesional que le ha hecho muchísima ilusión. Con la mayor ilusión de su vida como traductor, traducir Star Trek oficialmente. Pues Star Trek Prodigy ya ha traducido. Fíjate tú. Después de once años. Después de once años grabando el juego este. Ahora traduciéndolo para la gente para que jugara el juego este traducido haciendo el tonto. Ahora lo traduce en serio. Ahora lo traduzco en serio. Está hablando ahora el calvo con gafas a través de mí. Ahora lo traduzco en serio. Está en un montón. Así que tenéis que ver Prodigy y decirme lo que os ha parecido la serie. Y ya está. Me tenéis que decir que os ha gustado un montón. Y que os gustan mucho las cosas que dicen los personajes y como hablan. Porque como lo he traducido yo. Luego viene el director que es muy majo. Que además es el señor que le pone la voz a Tuvok en Voyager. El señor que le pone la voz a Tuvok en Voyager es el que me dirige la serie. Y luego la graba en los actores. Él retoca el diálogo para ajustarlo para que entre en boca. Yo traduzco. Luego llega él. Retoca el diario el diálogo para ajustarlo para que entre bien en boca. Y luego graba a los actores diciendo el diálogo. Y vosotros lo veis doblado. Del uno al diez ahí ya emitidos. El once no sé cuándo sale. No ha salido al once en Estados Unidos siquiera. Y creo que no tiene fecha concreta anunciada. Pero la primera temporada en total son veintipico episodios. No sé cuántos son. Y de momento se han emitido diez. Muy chula. ¿Cuántos de cuantas? Ya está. Hemos hablado un montón de Star Trek Pro Digi. Ya volvemos a acabar la batalla contra los undines, ¿no? No tengo que no, señor. Me tengo que no me ha acabado ni con una sola oleada de undines. Madre mía de mi vida. Esta misión lo larga que es. Lo pesada que se hace. Bueno, en realidad la primera vez que la juegas no se hace tan pesada. Porque estás jugando. ¿Vale? Podías hacer diez misiones. En un rato que estuvieras aquí. Tuvieras dos horas para jugar. Puede hacer dos misiones o puede hacer esta. Diez misiones o puede hacer esta. Yo como lo que quiero es acabar el vídeo y volver con mi familia. Pues se me hace largo. Ah, ya está el primer grupo desintegracional. Qué bien, qué bien, qué bien. Esta nave aguantará, dice el ingeniero de la nave. Tengo experiencia con los undines y usted no. Esto es muy peligroso todo. Tenga usted miedo. Es una orden del almirante tubo. Ahí vienen más biocruceros. A matacionarlos también. Hola, aquí una nave romulana que estaba por la zona por la que ha aparecido la esfera esta. Ahora, nos unimos al combate. Muchas gracias. A ver si así duramos, tarda un poco menos en matar a esta gente. Agarro ese con el rayo de tractor, le meto la anomalía espacial. Me he muerto un poco. Explota. Bueno, pero como era esta nave, no era yo. No me importa tanto. Me gustaría manejar mi nave, gracias. ¿Podrían ustedes, por favor, si son tan amables, mandarme mi nave y me teleporto y seguimos trabajando desde mi nave? ¿Eh, por favor? Por favor. No, 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 da la gana. Sin vergüenzas. Bueno, pues vamos a luchar. Venga, vamos a luchar contra esta gente. Alas, qué se le va a hacer. Con cuidado de no meternos en las bolas esas que nos rompen la nave mogollón. Qué barbaridad. Qué mal humor tienen. Me atraen, me atraen las naves esas. Alas, 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 tubos, por favor, nos estamos muriendo. Activa todos los reparacionadores de la nave. Activando reparacionadores de la nave, señor. Voy a traer unos piratas a que me curen, que estos son unos piratas que me saben curar. Son muy majos. Vienen aquí a pegarse, pero me curan. Y ahora me cargo ahí la vía nave esa, le meto un torpedo culero. ¿Qué más puedo hacer? Darle a esto, darle a esto. Modo táctico. Cosa de esta, que no es lo que hace. Esto tampoco es lo que hace. Yo le doy. Mira, podemos leer la última noticia. Me queda una sola ya. La última noticia del futuro que tengo en el inventario. Sobre mí mismo. La vamos a leer. La USS Villamanolitos, capitaneada por el almirante Mololo, ha desarrollado una medida para ahorrar gastos. Una porción de su tripulación ha estado comiéndose el mismo trozo de carne de pollo el último año y medio. Y eso ha provocado, explicándolo y tal. Es el resultado que gasten un 20% menos en comida. Cada mordisco vuelve a crecer en segundos, nunca se pudre y siempre está a temperatura agradable, no importa cómo se acumule. Ninguno de los entrevistados ha explicado de dónde sale ese trozo de carne. Pero a muchos de ellos afirman que es una receta interna. Y se ha formado un turno de acceso al trozo de carne. Y algunos miembros han empezado a reverenciarlo de forma preocupante. El capitán no ha participado de ese festín perpetuo por preocupaciones alimenticias. Y porque no se fía demasiado de los objetos que están en flujo temporal. Pero de momento no ha hecho ningún intento de evitar que la tripulación lo disfrute. Y ya está. Esa era la última noticia de mi propio futuro que tengo. Así que ya sé que tengo que dejar un tiempo que lo coman. Hasta que el trozo de carne misterioso les obligue a adorarle. Vienen tres naves undine más. Tres naves más. Pues eso puede darnos un problema. Por cuantos hemos decidido 16. Ninguno de los undine podrá pasar porque estaremos nosotros con ustedes. Gracias, gracias. ¿Vienen ya? Ahí están. Le como los escudos. Le disparo con todo. Aquí una nave Klingon que viene también volando a echarle una mano. Oiga. Ah, pues muchas gracias, muchas gracias. Qué simpáticos. Qué gente más simpática sois. Voy a darle a todos los cosos de reparar porque veo que me matan otra vez. ¿Eh? Sí señor, sí señor. Me gustaría mucho salir de aquí y que dejen de comérseme las burbujas esas. Mira, esta nave va a petar ya. Esa nave la vamos a petar de un momento a otro, ahora mismito así. Venga. ¿Cuál es el golpe de gracia? ¿Podrían ayudarme el resto de las naves? Si vamos todos a por la misma, nos la cargamos enseguida y entonces es más fácil ir a por las demás. Una. Venga. Ahora ya por narices tiene que haber alguien luchando conmigo controlado. Venga, ya está. Ya ni más. Jómenos más. Yo quería luchar más, dice ella. Esto no ha acabado. Vienen dos destructores. Undine. Qué barbaridad. Qué pesados sois todos. Los undine y todos los demás. Ahora vamos a por el biodestructor Tetis. ¿Tetis? Tetis. Tetis es el modelo. El modelo se llama Tetis. ¿Pero Tetis de qué? ¿De Tetis de Tetis? ¿Cómo se llama? Yo qué sé. No me estás contando. Tiene Tetis. Pues sí, mira, sí tiene Tetis. El biodestructor tiene tres ahí al frente. Deja de decir tontería ya. Parece un niño pequeño. Guadalá. Pujón me ha pegado. ¿Eh? Sin vergüenza. Vamos a activar esto. Vamos a activar esto. Hace pupa. Oye. Que creo que es una nave científica. Tenemos para hora y media aquí, ¿eh? Todavía. Pues nada, eso. Que si veis Prodigy y os gusta cómo hablan y... Ay, qué gracia me ha hecho cuando dicen no sé qué. Ay, no sé qué. Me lo decís que me da ilusión. Porque claro, yo me he tenido que inventar todo lo que dicen. En inglés dicen cosas en inglés que tienen gracia en inglés o que tienen tal en inglés. Y yo me las tenía que inventar en español. He investigado todo mogollón. He hecho lo que he podido. Se ha escapado una S por ahí en el nombre de una nave que al grabarlo, que no se ha colado. Y se ha quedado así. Y se ha emitido así. En lugar de decir US no sé qué, dicen US no sé qué. En una grabación del nombre de una nave. Pero es solo una vez. Bueno, luego se repite en una grabación. Entonces se ha hecho ya dos veces técnicamente. Pero sabemos que es el QSS, ¿eh? Sabemos lo que va a hacer. Y qué más ha pasado. Eso. Hay una descripción de un coso científico que ha quedado un poco rara. Al retocarla en la justita. Pero lo demás estoy bastante... Estoy muy contento de cómo ha quedado todo lo demás, la verdad. El doblaje de Prodigy está quedando muy chulo. Está quedando muy chulo. Además es una serie que pide jerga propia. Que pide jerga más macarra. Y menos formal. Entonces, pues... Está muy chula. ¡Hala! Ver esta tres Prodigy. Y que lo veo. No está. En Nickelodeon. ¿Y cuándo ponen Star Trek Strange New World? Pues a fecha de grabar esto no se sabe. Han anunciado toda Europa menos los países que van a tener Sky Showtime. En los países que van a tener Sky Showtime, que será... Saldrá Sky Showtime en verano. Han dicho que todavía no se puede anunciar cuando se va a ver aquí... Star Trek Strange New Worlds. Todos los países que van a tener Sky Showtime se les ha quedado en el aire eso. Así que ya veremos. Que lo anunciarán próximamente. Ese es el anuncio oficial de cuando se va en Inglaterra, en España... Y en muchos países más. Se anunciará próximamente. Vamos a volver a activar a los piratas. Que vengan a ayudarme otra vez. Aquí están. Hay uno que me cura y otro que se pega. ¿Veis? Este de aquí se pega. Y ese de ahí me cura. Son muy bajos los piratas estos. Les ayudé yo en Nimbus. ¿Os acordáis que me fui a Nimbus a ayudarles? Que no me hacía falta porque no estaba... Aquí en los episodios no estaba lo de Nimbus. Pero yo lo hice igual. Pues gracias a eso ahora tengo a estos amigos que me acompañan. Siempre. En todas las misiones que yo haga me pueden venir a echar una manica. Para que yo me pegue con gente. Y uno me cura y el otro se pega. Qué listo soy, ¿eh? Mi inteligencia es espectacular. Espectacular. Tengo una inteligencia espectacular. Toma un torpedo para tu culo. ¡Pum! Venga, Onico. ¡Pum! Muérete. Ese se ha vuelto invisible. Es un cagado. Solo queda ese ya. Ese ya ha petado. Ahora estoy petando yo. Por lo que sea. Activamos todas las cosas de reparar. Activamos el rayotractor. Quitamos la burbújula espacial de matar gente. Muy bien. Nos quitamos un poco de en medio. A ver si fuéramos capaces. ¿Qué más podemos ver al Star Trek ahora mismo? El Star Trek Online. 12 años y sigue ahí a toda caña. La verdad estoy muy contento. Porque este juego me da muchas satisfacciones personales. Se puede jugar Super Super PvP. Se puede jugar Super Pro. O se puede jugar en plan Space Barbie. Que lo llaman. Que básicamente es lo que hago yo. Jugarme la cosa más bonita. Mover mi muñeco. Y verle hacer cosas estas entre cosas. Y disfrutar de eso. Tan feliz de jugar a Space Barbie. Toma un torpedo. Tengo aquí unos rayos. Para que te comas también. Además de los torpedos. Espero que te gusten. Esto que hace. Desestabilizar protones. ¿Y esto que hace? Análisis de sensores. Bueno, te analizo. Venga, te analizo. Oh, ha saltado. Ha saltado. Ha dado un salto cuántico. Me han lanzado un torped. Me voy a dormir. Otra. Ah, ya está. Solo retrasan ustedes lo inevitable. Y un cojón de pato. ¿Qué? ¿Qué? ¿Has hecho esto una palabrota? No. Oh, tendríamos que haber llegado antes. Bueno, ya nos encargamos los romulanos. Ustedes ya se pueden ir. No, pero oiga, que no tienen ustedes autoridad para hacer eso. Sí, sí, claro que sí. Manejábamos la otra esfera. Es la única manera de llegar a esta esfera. Así que ahora, esfera con esfera. Todas las esferas los romulanos. Claro que sí, hombre. ¿Cómo no? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué te fumas, hombre? Por el amor de Dios. Venga, sí. Si la otra esfera la manejamos juntos en una alianza. No podemos seguir con alianzas. Mira que me está tocando las narices. Como tenemos que pegarlo, nos vamos a pegar, ¿eh? Pero bueno, tranquila. No hace falta que nos peguemos. Vamos a intentar una cosa. En vez de pelearnos por esta esfera nueva, nos reunimos todos y volvemos a hablar del asunto, ¿eh? ¿Qué os parece? Yo voy a hablar con mi jefe y luego hablamos. Queremos quedarnos todos nosotros. Nosotros también queremos quedarnos todos. Pero como yo tampoco mando y la otra tampoco manda, tenemos que hablar con nuestros países, pues ya lo hablaremos. Pues hala, eso. Muy bien, muy bien. Yo, sin embargo, tengo que decir que el idiota friki se lleva trabajando conmigo año y pico y me ha estado influyendo telepáticamente y me siento culpable. Así que me ofrezco yo para currarme todo. De intermediador y de todo. Hala. Vamos a llevarle a usted de vuelta. Y es un hábito. Queremos mandar nosotros. No, la esperanza la quedamos nosotros. La esperanza la quedamos nosotros porque es para nosotros. No, nos la quedamos nosotros porque nosotros... Ah, este es el bueno. No, hombre, no. Si solo se puede llegar desde un portal de la alianza. Mejor que sea la alianza. Que no, hombre, que no. La alianza, dice usted, tú dices la alianza de los romulanos, no dices la alianza de todos los demás. Sí, pero tenemos que intentar hacer todo junto, hombre. Por su amor, vamos a intentar no pegarnos. Todavía. Y ya está. Básicamente eso es lo que habla. Yo hago de intermediador, propone él. Y ya está. Y entonces ahora lo hago aquí. Le hablo con este señor. Le digo, ya ha hecho todo lo que quería hacer. Ah, pues lo ha hecho usted todo muy bien. Tome, le doy estos regalicos. Coge usted el segundo piríndolo del set. Porque cogió usted el primer piríndolo del set la otra vez. Y jamás podrá usted completar el set. Porque si el cuarto set hay que comprarlo con lobbies. Y ya está. Y no... Y de momento no lo vamos a hacer. A lo mejor otro día. Y la tercera... Hacerle esta misión una tercera vez. Pues hoy no me apetece. Oh, enhorabuena. Ha ascendido a bici almirante. No, ya ascendí la otra vez. Ah, entonces no tendrá usted ahora que irse a por una nave nueva. Efectivamente. No sé qué hace esto. No sé qué hace esto tampoco. System Flow. La velocidad a la que se dirige la energía entre los cosos. Ya lo había visto yo. Control de daños avanzado. Sistemas defensivos aumentados. Esto hace que las mascotitas del hangar salgan más deprisa. Potencial Warp. Aumenta la energía de todo. ¿Esto qué hace? 100% de recarga de habilidad. No sé qué. Estar listo científicamente. Maestría con los escudos. Maestría con los escudos. Esto voy a coger yo. Ahora hay aquí que tengo un coso que es... Proyectiles con daño crítico. O sea, más crítico. O más daño cuando hace crítico. Más posibilidades de crítico me voy a coger. Lo tengo cogido ya. ¿Se ha cogido ya? Este sí. Lo tengo cogido ya porque se sigue iluminado. Ya lo he cogido. Este. Más escudos. Ah, no, mira. Más escudos o hacer menos ruido. Hacer menos ruido. Que me dispare menos gente. No, no. Venga. Más escudos. Y ya está. Hemos acabado la misión. Muchas gracias por ver los vídeos. Bonito. Suscribiros al canal. Darle me gusta. Comentar. Sobre todo comentarme. Si os está gustando la música nueva. Si preferís que deje la música normal. O que siga experimentando con música. Para variar. Y si estáis viendo esta arte predio. Y os está gustando. Y ya está. Todo eso me tenéis que decir. ¿Eh? Son los deberes. Pongo deberes. Sí. Estoy grabando. Gracias.